Haremos la sesión de la semana Pero esta semana He decidido ser Un completo imbécil Así que seré un fuckingazo por hoy Así que al que madruga Dios le ayuda Vamos a acabar con todos Esos infelices Que andan deambulando por Afganistán Y ni su madre Los va a reconocer cuando acabe con ellos Me daría un par de zapatos Con alguno de ellos Acabaré con su miserable existencia Soy John Ramb Vamos Vamos, 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 vamos Dame sangre, dame sangre Quiero matar Vamos, vamos, vamos Tú te comerás las sobras Chiri ¿Ya? Nos parecemos un poco Quiero dispararle algo Estoy muy estresado ¿Dónde está la metrallita? ¿Dónde está la metrallita? Muere todo el mundo Le voy a disparar Hasta mi propio helicóptero ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién está la metrallita? ¿Qué está la metrallita? ¿Hay algún animal por ahí? Ya, vamos Ya, di, bajemos Vamos a poner Ok A ver si estamos bien Posicionados No, es al otro lado Tengo que ir allá Jesus fucking Christ Vamos a recoger una plantita de opio Para fumar Muy bien Para Drogarnos cuando podamos Hacerlo Vamos, corre Gini Apurate Oh, allá va el helicóptero Allá va Nada de sigilo Y esas cosas de marica Todavía asesinaría a toda la gente Como un hombre ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muy bien, Didi Vamos ¿Qué animal salvaje encontraste, Didi? ¿Dónde? 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 Ah, allá Ah, pero está en re lejos, Didi A ver No, no está de lejos Creo que son Oh Muy bien, Didi Muy bien, Didi Acabamos de Asesinar dos lobos Oh 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 Y desamanecieron ¿Qué pasó? Eran unos lobos fantasmas Muy bien No me interesa Como tampoco me va a interesar la vida Del próximo soldado que Se me cruce en el camino Ajá Ajá A ver ¿Dónde están, miserables? ¿Dónde? 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 Así que están allá Están en el otro lado Muy bien Así que los tomaré por sorpresa ¿Dónde están, miserables? Si tienen algún ¿No? Está bien No me interesa ¡Muere! 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 Así, ¿eh? Primero acabaré con ellos ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Hay un sniper! ¡Ah! ¡Oh! ¡Te gusta jugar, ¿eh? Muy bien Muere ¡Muere! ¡Miserable! ¡Ja, ja! ¿Y tú? ¿Quién quieres Snapear? Maldito camper ¡Oh, acá! ¡Igual te di! ¡Igual te di! ¡Igual te di! ¡Igual te di! ¡Oh! ¡Corre! 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 ¡Suelta! ¡Oh! ¡Oye! ¡Ya, bueno! ¡Suébelo! ¡Bueno! ¡Miserable! ¡Ah! ¿Y tú? ¿Qué quieres hacer? ¿Tomar el sniper y tratar de... ¿Qué estás queriendo hacer, eh? ¡Ja, ja, 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 ja! Pero... ¡Papá Noel me envió esto para la Navidad! ¡Y yo se los entrego a ustedes! Pero vamos a usar este ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y eso fue todo? ¡Oh! ¡Extracción arrived at Mother Base! Quería acabar con más vidas ¡Woohoo! ¿Es el 4 de Julio? ¡Y eso fue todo! ¡Neeh! ¡Woohoo! Eh... Se me tiró Una cajita por aquí ¡Ah! Quiero mi cajita de... De hentai ¿Dónde está mi cajita de hentai? ¿Dónde está mi cajita de hentai? Bueno Bueno Bueno, yo creo que fui demasiado malvado Bueno, ese fue el video Ehm... Agresivo y violento de la semana Para poder desestresarme un poco Y olvidarme de los malditos estudiantes que tengo Sí, igual los quiero Igual son malditos estudiantes ¡Ya! Se va este video Y ahora grabaré Un video de verdad ¡Ja! ¡Shh! ¡Hoohoo!